Tenemos con nosotros al jugador local, Fernando, que nos va a hablar un poquito sobre las primeras impresiones del partido tras su finalización. Fernando, victoria contundente la tarde de hoy por 5-0. ¿Viste peligrar el partido en algún momento o sabíais que los tres puntos se van a quedar en casa? Hombre, nosotros salimos a todos los partidos sabiendo que si desde primera hora salimos concentrados y hacer las cosas bien, es difícil que por lo menos aquí en casa se nos escapen los puntos, ¿no? Y así, así, hemos hecho un partido muy serio desde primera hora. Ellos han tenido sus ocasiones también porque tienen mucho tiro exterior, tenía muchos jugadores que en el uno contra uno iban muy bien individualmente, pero hemos estado ahí, hemos sabido frenar eso y encima, pues, una victoria contundente con 5 goles y ya está, y ya por el próximo partido y hacerlo cada día, intentar hacerlo cada día mejor y llevar esto al siguiente partido. Como comenta Fernando, numerosas ocasiones del equipo visitante, pero que aún así habéis podido dejar la portería a cero, lo que indica un buen balance defensivo en el partido de hoy. Es algo que no veníais, no estabais acostumbrados a dejar la portería a cero en muchos partidos. Claro, es positivo porque fuera de casa es muy difícil, ¿no? Es muy difícil mantener la portería a cero, pero en casa sí que es verdad que en ningún partido habíamos conseguido hasta ahora, pues, hacer, vamos, dejar la portería a cero, ¿no? Siempre al vendil 6-5, Cabra 6-5, siempre hemos estado sufriendo, ¿no? En esos partidos y, bueno, hoy ha llegado una victoria contundente, 5-0, portería a cero, ningún gol en contra y partido, la verdad, que bastante serio del equipo. En la personal, Fernando, ¿qué opinas de tu partido de hoy en el que has conseguido anotar un tanto? Bueno, la verdad es que sí, ha sido un buen partido. A nivel personal me encuentro bastante mejor, ¿no? Y, bueno, cada día me encuentro mejor, tanto física como mentalmente en la pista y ya me salen muchas más cosas. Y la verdad es que me encuentro bastante contento con el partido realizado hoy. Me voy con otro gol más y, bueno, a seguir sumando, tanto a nivel personal como a nivel de equipo, ¿no? Y la última semana en tres puntos más que sumáis al casillero en la tarde de hoy, que os permite seguir estando ahí arriba. ¿Creéis que de aquí a final de temporada podréis luchar por el título de liga o por los puestos de...? Bueno, nuestro objetivo es también este año un poco disfrutar, ¿no? Y que en los partidos salgamos a disfrutar porque también forma parte, el disfrutar forma parte que luego también pues no salgan las cosas, ¿no? Y disfrutar porque la verdad es que este año la liga, a ser sincero, está muy difícil porque hay un equipo que va primero y que no ha pinchado todavía y no ha perdido y son muy buenos. Pero, bueno, nosotros a seguir a lo nuestro e intentar sobre todo eso, haciendo las cosas bien, disfrutando. Y poco a poco pues volveremos a intentar pelear por objetivos altos como ese de ganar la liga y ya está, todo vendrá rodado. Muchas gracias, Fernando. Esto es todo. Enhorabuena por los tres puntos y por ese golito de la tarde de hoy. Muchas gracias, David.